Gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Como miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, me tocó estar en los debates y en la aprobación del primer informe de este Código, pero no cuando llegó el proyecto del Ejecutivo. Desde hace más de tres meses se invitó a los jefes de bloque, a los miembros de la Comisión, a los señores legisladores, a tener conversatorios con el señor ministro de Finanzas para que se pueda entender qué es lo que se quiere obtener a través de esta ley. Es lamentable, señor presidente, que de la mayoría de las intervenciones que ha hecho la oposición, solamente el asambleísta Paco Moncayo, Andrés Roche, Rodolfo Baquericio y Silvia Salgado hayan presentado propuestas que hemos estado anotando los miembros de la Comisión para el debate que reiniciamos el día de mañana. De allí ha sido puro adjetivo calificativo en contra del presidente de la República y en contra de los miembros de esta bancada, señor presidente. Por otra parte, señor presidente, tampoco es verdad, como escuché, por otra parte, señor presidente, me refiero a las intervenciones en el Pleno, señor presidente. Por otra parte, señor presidente, se dice aquí que la bancada de país de forma ciega aprueba las decisiones del señor presidente. Parece que no hubieran escuchado las intervenciones de la compañera Paola Pavón y del compañero Virgilio Hernández en la anterior sesión, ni hubieran escuchado su intervención, señor presidente. Por eso hago mías, sus observaciones. ¿Cómo no va a ser urgente este proyecto, señor presidente? A la señora Isabel Teri, no se refiere a las personas... Gracias. Disculpe, señor presidente. ¿Cómo no va a ser urgente, señor presidente, este proyecto? Si el ministro de Finanzas, quienes están a cargo del aparato legal del Ministerio de Finanzas, me tocó ser subsecretario general jurídico del Ministerio de Finanzas, tenemos que lidiar con la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, con la Ley Orgánica de Responsabilidad y Estabilización y Transparencia Fiscal, la Ley Orgánica para la Recuperación de Luz y los Recursos Petroleros del Estado, Ley de Regulación Económica y Control de Gasto Público, más de 50 reglamentos, decretos, acuerdos, etc. Señor presidente, existen cientos de funcionarios públicos de pequeños municipios glosados por la Contraloría, porque se han equivocado, probablemente de buena fe en aplicación de las normas que hacen relación a la utilización de los recursos públicos y al sistema de contratación. ¿Por qué? Porque hemos tenido leyes dispersas, confusas y contradictorias, señor presidente, en esta amalgama de leyes. Por esta misma razón es que este Código de las Finanzas Públicas se hace urgente. Respecto al libro primero, señor presidente, usted ya ha dicho mucho de lo que nosotros pensamos, lo ha dicho Virgilio, lo ha dicho Paola. Sin embargo, sí me preocupa que muchas de las disposiciones que están establecidas en este Código de Planificación y de las Finanzas Públicas se contrapongan o establezcan una duplicidad de normas con el COTAR. Y es por esa misma razón que desde el mismo momento en que varios legisladores, los que he nombrado y otros, discúlpenme si no los nombré en su debido momento, a lo mejor no los escuché, que presentaron propuestas, se ha intentado desde ahora evitar que exista esta contraposición de normas entre lo que ya se aprobó en el COTAR y lo que se está aprobando en esta ley. Hay que tomar en cuenta que el COTAR establece que son funciones de los organismos autónomos descentralizados elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo. Cuando se trata de un GAT regional, dice el Plan Regional de Desarrollo. Y más adelante, por ejemplo, en el artículo 34, literal J del COTAR, dice que es función del Consejo Regional de Desarrollo.